En realidad es un inicio y nos adherimos obviamente al proyecto y el programa que tiene Nación y en este caso también Provincia sobre interrupción legal del embarazo. Esto es formar un equipo que es obviamente todo nuevo para nosotros, el equipo interdisciplinario formado por médicos clínicos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros y parte de la dirección obviamente para poder empezar a trabajar en este nuevo esquema para nosotros que es esta problemática social, darle la posibilidad y darle toda esa herramienta y garantizarle a las personas que tienen su derecho a la interrupción legal del embarazo a brindarle el apoyo necesario para que lo puedan llevar a cabo y a través de una institución, donde tiene una organización, un equipo conformado donde se le puede ayudar en cuanto a la confidencialidad, en cuanto a lo que sea, todo lo que es en salud fundamental y tener el apoyo necesario para que se pueda llevar a cabo la interrupción legal del embarazo en todas las personas que lo requieran. Bien, existe un protocolo, si se puede explicar un poquito de qué se trata y a quiénes tienen acceso a ese derecho. Sí, existe un protocolo desde el año 2015, es más o menos el mismo con algunas pequeñas modificaciones y es importante contarle a las personas lo que es la ILE, la interrupción legal del embarazo. Esto significa que las personas, ya sean mujeres o mujeres trans también, que quieran interrumpir su embarazo, este equipo interdisciplinario lo que hace es entrevistar y evaluar si hay causales. Las causales, para que se pueda acceder legalmente a la interrupción, ¿cuáles son? Violación, riesgo para la salud o riesgo para la vida. El riesgo para, o sea, la violación, lo que se requiere es el testimonio de la mujer y nada más. No se requieren denuncias, solo con el testimonio de la mujer. El equipo de salud evalúa, no estamos para juzgar ni para denunciar, solo para ofrecer y garantizar este derecho. Causal salud. La salud, que es entender a la salud en términos integrales, es decir, bio, psico, social. Exacto. Por eso también el equipo es interdisciplinario y esta conformación es múltiple, digamos. Bueno, este riesgo para la salud implica un riesgo. No es que sí o sí tenga que producirse ese daño, ni tampoco habla de la intensidad de ese daño. Esto habla también de esto del dolor psíquico, de la vulnerabilidad de una persona. Y si esa persona considera que continuar con ese embarazo lo va a afectar en sus múltiples aspectos de salud. Es importante esto que decía Patri en cuanto a evaluar, porque hay un malentendido de creer que porque está el equipo de salud garantizando lo que la salud pública debe, se cree o hay un imaginario donde o vamos a convencer a que aborten o vamos a... No, acá se evalúa. Ese es el concepto que me parece que está bueno y que quede claro, que se hace una evaluación, ¿no? Sí, acompañar y dar la información que la persona tiene el derecho a tener, es básicamente lo que sería mi función como trabajadora social. Acompañar a la persona y darle la información de lo que la ley dice, para que, bueno, sin interferir en su decisión, quizás. Y el seguimiento posterior, digamos, y eso también es importante. El acompañamiento, porque no es solo un primer paso de indicar la medicación, se produce la interrupción y ya está, sino que la intención de nuestro equipo es hacer un acompañamiento, no dejar solas a las mujeres. En el durante y en el después. En el durante y en el después. Lo ideal también es en el antes, ¿no? Estar presentes. Esto lo vamos a hacer en principio en el Centro de Salud Villa Florida, porque por ahora soy la única médica, digamos, no objetora completamente de conciencia. Y yo trabajo ahí, entonces, vamos a... Y es un lugar, digamos, vamos a garantizar que haya un equipo completo en la sala, no objetor de conciencia, para que no se obstaculice de ninguna manera el acceso, ¿sí? Porque, bueno, el tema de la obstaculación de conciencia es también un problema que se presenta, digamos, cuando, bueno, los médicos y médicas plantean esto, ¿no? Que son objetores. Y hay una diferencia entre ser objetor y obstaculizador. Aunque sean objetores, los médicos tienen la obligación de dar toda esta información igual. Aunque después no hagan la indicación de la interrupción. Estamos ante esa situación, pero creemos que paso a paso por ahí vamos a ir agrandando. Es un problema cultural, en realidad, hasta que esto se vaya entendiendo como es, porque en realidad hay mucho prejuicio en la lectura de si al aborto o no al aborto. No, no se trata de eso, se trata de garantizar derechos de salud y garantizar, atravesar esa situación, atravesarla acompañado. Entonces, es muy diferente la lectura de poder decir, una lectura desde el prejuicio. Claro, no es en el hospital de General Abadí se realiza aborto. Es que, claro, esto es apoyar y cumplir con la normativa del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros empezamos a trabajar con normas y programas de los ministerios. Por lo tanto, se tiene que formar este equipo de trabajo para poder cumplir con esas normas. Y dentro de esas normas está todo reglamentado cómo se debe hacer, quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, cómo se debe trabajar, cómo tiene que estar conformado el equipo, la medicación. Todo está en un programa. Ese programa lo vamos a cumplir de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud. Alguien que acude al hospital y tiene que hacer una interrupción del embarazo. ¿Los médicos de la Madrid están dispuestos? Sí, ya hemos tenido reuniones con el servicio de química obstetricia, que es donde probablemente la persona también se acerque al hospital y ellos ya están al tanto de que está conformado el equipo y harían la derivación previo también a toda la información que, digamos, por eso hablamos de no obstaculizadores, ¿no? La idea, ya esto se ha estado hablando con el equipo porque necesitamos que todos, digamos, como dijo la doctora, aunque sean objetores de conciencia, estén dando toda la información que tiene derecho la persona a recibir y canalizar al equipo que va a estar de manera integral e interdisciplinaria trabajando sobre el tema, donde van a estar dando la seguridad, la confidencialidad, el acompañamiento que se necesita para ver estas situaciones. ¡Gracias!